Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Aquí Edgar en este Code of War. Arrancamos el capítulo número 9 y continuamos la aventura. En esta ocasión vamos a ver si podemos descifrar esos textos que antes no podíamos. También vamos a ver si podemos hacer esos combates. Aunque tenga que hacer alguna transición en el vídeo, pues vamos a ver si los pasamos para que no se haga muy largo. Antes de nada vamos a mejorar. Vale, teníamos este pomo, el puño de Volunder. Dos amas, dos en fuerza y dos en defensa. Vamos a mejorarlo. El regalo que nos había hecho que... Daos de amigo Brock. Encantamientos. Tenemos aquí... Símbolo de rebelía. Símbolo de astucia. Símbolo de sombras. La vitalidad. El símbolo de amenaza. Vale, el acero que nos hace falta para la armadura es este. El acero, el sólido. Nos hacía falta cinco. Tenemos tres. Fragmento algo robusto de metal enano. Se usa para mejorar armaduras diversas. Así como el arco de garra se encuentra en ataúdes. Vale. Nos vamos. Chico. Bueno gente, seguramente veréis una pequeña transición ahora. Vamos a ir aquí al primer combate. Nos encontramos justamente aquí, en las minas de Volunder. Y vamos al primer combate. Que se encuentra aquí. Bueno gente, estamos aquí de vuelta. Estamos en la torre. Vamos a ver si somos capaces de matar a estos enemigos. Combate bastante complicado. Lo suyo sería matar primero a los rápidos. Vamos a ver si somos capaces de matar a estos enemigos. De vuelta, lo suyo ahí. Vamos a ver. Dai. Vale, al segundo nos queda uno Es todo tuyo Irvana, Atreus Vamos a ver que nos dan aquí Tengo mucha curiosidad por saber que nos dan aquí Polvo de reinos, legendario, sustancia sin forma encontrada dentro de las rasgaduras del reino Usada para exportar las propiedades únicas de varios talismanes Vale, primer combate realizado Vamos al segundo combate Vale, el segundo combate estaría... Lo tendríamos aquí En la siguiente torre Vamos allá Una pequeña transición y nos vemos ahora, gente Bueno, gente, estamos de vuelta Después de esta pequeña transición Estamos en la torre Vamos con el segundo combate 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 Ya estoy. Bien tío, perfecto, bueno combate tío, vamos a ver que nos da, madre mía de este combate fue muy épico eh. Por lobo de reinos, legendario, sustancia de forma encontrada entre las rasgadoras del reino, usada para reforzar las propiedades únicas de varios paismanes, igual que la otra. Bien, pues bueno gente, vamos a, después de este combate, podemos venir ahora, a cala de hierro, a ver que, que es lo que pasa aquí en estos asuntos pendientes. Porque aquí en esta zona, eh, metas. El misterio, el templo y el puente, esto ya es la misión, la misión, ese, es la historia ya, la historia principal. Vamos a hacer una pequeña transición y vamos. Bueno gente, estamos aquí de vuelta, estamos ya en cala de hierro. Vamos a ver que, que es lo que pasa aquí en esta zona. Creo que este es el último, a ver que tal. Vale. Que bella. ¡Pesadillas! ¡¿Esinquirales! ¡124! ¡Viva, venganos! ¡Es, allí va, nenor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, tenemos que hablar Otro espíritu que quiere algo de nosotros ¿Qué pasa? Llegué a este lado con un grupo de mercaderes buscando refugio de la desolación Pero no sabíamos que aquí la situación era mucho peor No podemos borrar tus errores, espíritu Eso lo sé Pero temo por mi capitán y mi tripulación Creo que siguen bajo el agua ¿Los encontrarías por mí? ¿Podrías ofrecernos algo a cambio? Yo tengo poco que ofrecer Oh... Bueno, no lo sé... Morí con una valiosa reliquia familiar Es tuya si prometes encontrar a mi tripulación Hecho Gracias ¿Vas a pedir? ¿Por qué no me hablasteis, madre? No hablaré por tu madre Pero nunca fue mi asunto Y tampoco debería ser el tuyo ¿Es que no nos atañe que todo lo que nos rodea se muera? Solo nos atañe y llega Visto lo he visto Ya no tenemos nada que hacer más aquí Vamos con la misión principal Pero nunca se han bajado Salvatos Alguan ¡Gracias! ¡Gracias! Bien Vamos allá ¿Por aquí se va a la montaña? Parece que sí Pero si es el machote barbudo y su semilla Tengo algo para vosotros dos ¿Brock? ¿Cómo has...? Eso no es asunto vuestro Entrad de una vez, tengo algo para vosotros Y dejad ya de ponerme esos ojitos Yo lo vi primero De acuerdo ¿Qué crees que quiere? Probar nuestra paciencia Cuando se sepa la noticia de mi nueva tienda La gente saldrá de su escondite Tienda de Brock Se van a despellejar vivos Solo por echar un vistazo a mi mercancía Mirad Hablo con Brock ¿Vas así de rápido a todas partes? ¡Uf! ¡Toma! El montón de rocas Con esa llave de Yggdrasil Podréis abrir una puerta mágica a las ramas del árbol del mundo Es un atajo entre los reinos Si alguna vez veis una por ahí Usadla para llegar rápidamente hasta mí Pero solo lleva a un lugar De vuelta aquí y ya está Hagáis lo que hagáis Nunca, nunca, nunca Jamás de los jamases Sobrepasáis el borde del camino A menos que queráis morir Ya, no es algo que nos apetezca Llega hasta la torre La senda de la montaña Vale Entonces aquí y ahora Vale, ¿qué tal? Nada El pomo de hacha quizás El pomo de hacha a lo mejor No, no hay recursos Faltan escamas Eh... Es decir Niño ¿Qué más necesitas? Vale, no hacemos nada Que vaya bien Vámonos ¿Cómo iba esto? ¡Qué chulo, tío! Vale, vamos Vale, vamos Vamos Gracias por ver el video. ¿Qué es esto? Un cuerno. Este es el extremo. ¿Podemos soplarlo? Sin saber qué pasará. Pero si siempre estamos pulsando y accionando todo lo que vemos. Porque podemos predecir el resultado. Esto es diferente. Debes desarrollar tu instinto. ¡Lo sabía! Vamos a soplar el cuerno. No, probamos tu determinación. Tengo valor. A montones. Yo no soplo si no soplas tú. Yo no soplo si no soplas tú. Bueno. No tenemos nada. No se pone de acuerdo. ¡Atención! ¡Atención! ¡No! Con suerte, la torre nos conducirá a la montaña. Listo. Entiendo letras sueltas, pero necesitamos el resto del disco de los brazos. Estos son ladrones humanos normales, pero parece que la magia, señor, los ha corrompido. ¿Cuándo empezaría a ocurrir esto? Los ladrones se lloran, pero si empezamos a atacarlos hay que intentar terminar con ellos cuando antes. Cuando mueren, está, llega una nube nenosa, si estamos demasiado cerca hay que intentar esquivarlo. Vamos a ver si hay algo por ahí que podemos ver. ¡Vamos! 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 Vale, aquí ya habíamos estado Aquí no hacemos nada Aquí no hacemos nada Aquí hay objetos, plaza Ahí abajo hay otro objeto ¿Cómo podemos bajar ahí? ¿Por aquí? Aquí hay otro objeto Uno más para la colección Ocho de nueve Encontrados Vale, vamos allá Continuamos Bueno, por lo menos Ya que venimos para atrás Encontramos Ese octavo mascarón De nueve que son Esto no podíamos leerlo No puedo traducir esto Sin tener toda la clave Nada mal, ¿no? Buen principio Sigo sin poder leerlas Sigo sin poder leerlas Vale, aquí tenemos algo Aquí, chico Otro más Mira La serpiente del mundo Es mucho más grande De lo que pensaba Ah, mira Ha mordido a Thor O... Lo morderá Parece Los santuarios se encontraban a los 4 de 11 Vamos a pedir un vistazo Más que un mito Cada santuario Cuenta con un estado de gigante legendario Y cuenta a todos los santuarios y jodan Los gigantes de jodan los santuarios Que cuentan Partes de su historia Me gustaba mucho Cuando a madre me contaba Estos relatos A ver cuántos encontramos Eh... Vale ¿Qué es eso? Hueles fatal Veneno Ah 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 ¡Vamos! ¡Es un Dasselburne! ¿Qué matamos? Vale, aquí puede ser que haga un beso, ¿eh? Pronto podremos traducir esas runas de músculo. Una vez de Molfage encontradas 3 de 4. Nos queda una. Aquí aparte sé que no interactuamos con nada. Nos vemos. ¿Qué eran aquellas cosas? Olían fatal. Tu madre las llamaba Varas de Desdén. Magia venenosa. Me enseñó cómo hacer para neutralizarlas. ¿Qué? Es que es gracioso pensar en madre enseñándote algo. Sí. Una descubierta laderas. ¡Geras! Oh, hay mucha niebla. Va actualizado, ha descubierto. Otro enano. Debemos... No. No tiene importancia. Perdona, pero... ¿Cómo has conseguido esa hacha? Eso es solo asunto mío. Aunque no pienso discutir eso, yo conozco esa hoja. Es de las nuestras, pero... No la hicimos para ti. Apártate. No puedo. La mujer para quien la hicimos era... Te lo diré. Le tenía cariño y estaría bastante disgustado si resultara que... Le hubieras hecho algo. Era de mi madre. Se la dejó a mi padre cuando murió. ¿Frey murió? Siento muchísimo oír eso. Era una gran guerrera. Y mejor mujer. Está bien. Haré... Unas cuantas mejoras a tu hacha. Así se hablan. Pero... No te las hemos pedido. Bueno. Cierto, pero... Conociendo a tu madre... Ella habría insistido en que reparase el acto de vandalismo perpetrado en el hacha por mi... Hermano. Lo sabía. Eres el hermano de Brock. La otra mitad del sello está aquí. ¿El azul es tu hermano? Sí. Aunque mi talento es superior. Lo juro. Por Freya. No deshagas su trabajo. Solo debes mejorarlo. Sí. Pero... ¿Te importaría posarla por ahí? No. Asquerosa. De acuerdo. Entonces... ...la cogeré. Fijaos como hecha chispas el pomo del... ...el pomo del hacha que le hemos metido. ¿Eso es sangre seca? ¿En qué trabajabas? ¿En qué trabajabas? Oh, eso. Lo llamo el movedor celeste. En lo alto de la montaña hay un montón de recursos muy preciados. Cuando los extraiga, necesitaría una forma de bajarlos. ¿Y sabes arreglarlo? No tengo ni idea. La santa de la montaña. Continúo hacia la montaña. Vale, pues vamos a ver si podemos mejorar algo. ¿Y qué os trae por aquí, amigos? Piedras de resurrección. Piedras de resurrección simple. Piedra mágica que resucita a Kratos con una pequeña cantidad de salud. Pulsa cuadrado cuando Kratos muera para que Atreus lo resucite y vuelva al combate. Solo se puede llevar una piedra de resurrección. Vale, y vamos a ver si puede mejorar el... Si puede mejorar el hacha de habilidad. ¡Ah! ¡Ah! Cómo se puede mejorar el hacha de habilidad. ¡Suscríbete alaaaaan al 30 de defa. Es un poquito más me Canales. ¡Ah! 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 Hasta la próxima, amigos míos ¿Cómo que hasta la próxima? No me ibas a mejorar No me ibas a mejorar el ancho A ver No me fueron a mirar, tío, no ¿Y por qué? Es que la conocías Vale, nos ha vendido una piedra de resurrección Eso sí El amor de fecha, los rototreos, hallazgos, encantamientos Tanto pensamos que era una oportunidad de dar poder a alguien que lo usaría bien Incluso hablaba nuestra lengua materna Gengurain Eso es, impresionante Veo mucho de ella en tus ojos ¿Sabes? Gracias, sí No me toques ¿Qué? No lo he hecho, ni lo haré Vuelvo luego ¿Qué te cuentas, joven? Y ya estoy contigo Bueno, gente, pues visto lo visto Concluimos aquí el capítulo número 9 Después de llegar a esta nueva zona Continuamos el viaje hacia la montaña Espero que os haya gustado el capítulo Un capítulo un poco editado Para que no se hiciera tan largo De un viaje de un sitio a otro Y volveremos En el capítulo número 10 Los próximos días ¡Eso es el capítulo 3! Algunos días Chicos Gracias por ver el video.